Hola, muy buenas a todos, soy Meeper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy en donde vamos ahora a ver que estoy haciendo yo con el NM95 que no es difícil, pero es un cabroncete esto me recuerda mucho a aquella Guild Wars en la cual estabas todo el tiempo viendo cero de daño que era de viento y básicamente estamos cayendo en lo mismo entonces, yo tengo que hacer alguna pausa dentro de mi full auto para poder hacerlo más eficientemente, porque si no me abogo a depender de si esquiva o no mis habilidades el enemigo este de mierda, que es un conejo pero bueno, yo estoy haciendo ahora mismo, como la batalla es corta, estoy haciéndolo con una composición que es bastante rápida en general aquí la podéis ver, tenemos a Song, que está al nivel 130, pero aunque sea más allá del nivel 80 aunque sea camino al nivel 100, ya tienes lo del Flurry y se nota mucho como personaje ofensivo vemos aquí a Lucio, porque está muy salvaje, literalmente está muy salvaje y veis que aquí le han cambiado el nombre, ahora es Sahar y vemos a Vira, y Vira es bastante buena pero a mi me sale muy descoordinada sus habilidades para lo que es este enemigo porque el tema de que se ponga lo de esquivar, no me importaría si ella tiene el Oggi en el turno en el cual él tiene lo de esquivar entonces ella estaría en el segundo puesto para quitarle el buffo ese y que los demás hicieran daño pero en el primer turno le quito más de la mitad de la vida y ahí es donde se pone lo de esquivar y entonces el siguiente turno no tengo nada de las habilidades de ella no tengo la segunda habilidad, ni tengo la cuarta habilidad porque está todo en full auto entonces, ¿qué tengo que hacer? pues hacer una pequeña pausa y dar ahí con la Summon de Lumineria vamos con Bercebu para potenciar al máximo el daño porque está haciendo yo pruebas de otras composiciones con triple cero aquí con Lucio este o con Lumineria y pillándome un Lucio y al final creo que lo mejor es ir con aquí este señorito y tener a una Lumineria que cogemos aliada en el tema de armas, nada del otro mundo tengo aquí que tengo las dos pistolas que ya visteis antes y el resto pues tenemos aquí tres espaditas de Lumineria tenemos la espada que conseguimos en la anterior Guild Wars y una Cosmos el resto son aquí la última para que sea una Seraphica la Opus y la espadita esta que no está nada nada mal que es obviamente la de Xeno que funciona muy bien como arma principal sobre todo por el tema que nos da Oathleaf y así tenemos tres Oggies por turno podríamos intentar ir Kengo pero creo que no me hace falta ahora mismo a lo mejor de cara a enemigos más complicados como el de nivel 100 o el de nivel 150 entonces sí cambiaremos un poco porque por ejemplo veis de que aquí ahora mismo no está la conejita en la parte principal ni siquiera están los suplentes porque ella es demasiado lenta y al final lo que la quiero es para que meta a otro personaje y si otro personaje haga mucho daño pero la intención es terminar entre 3 y 4 turnos este enemigo o sea mucho antes de que ya activara esa habilidad así que de eso ya es pensando de cara al enemigo 100 o 150 incluso al 200 yo creo que va a ser más del 150 de adelante porque no creo que se complique demasiado en el nivel 100 simplemente se pondrán más buffos de estos de esquivar a lo mejor algún counter y poquito más y bueno esto es lo que estoy haciendo con los personajes voy ultra ofensivo y lo malo es eso que tengo que hacer una pequeña pausa aunque veis que esta hora de buffo este sería lo mismo con o sin el buffo porque me sobra un poquito de daño en el último turno pero bueno vamos aquí nivel 95 y nos pillamos una luminaria potente entonces el primer turno es totalmente full auto y nos pillamos El daño que haces en el primer turno con este equipo es una bruta ya. Hay otras composiciones que me hubiera gustado poder jugar, que sería con Song, con Nehan y con Lunalu. Pero no tengo a Lunalu. Y sin Lunalu lo he probado con muchas otras composiciones y es inferior a esto que estoy haciendo ahora. Pero si no sería eso, con Nehan, Lunalu y Teneraki Assault. Y Song, el Fluri, se lo copia a Lunalu, Lunalu te limpia el Fluri y se lo ha triturado básicamente. Bueno, aquí ya veis, llegamos a hacer el primer turno totalmente en full auto. Ahora lo quitamos, porque se va a quitar todos los debuffos, que me molesta muchísimo porque entonces perdemos mucho daño con Song. Pero bueno, ya hemos hecho mucho el turno 1. Y ahora sería Luminaria para quitarle el docher. Y ya el resto, podríamos hacerlo así en full auto o tirar con triple cero para hacer un poquito más de daño en el último turno. Hay veces en las que me hace falta el triple cero porque a lo mejor no salen bien los críticos de los hobbies y tal. O pega pocas veces en ya. Pero bueno, este por ejemplo, sí, solo ha pegado uno de ataque aquí. Tengo que tirar el triple cero o si no, no llego a hacerlo en el turno 3. Eso me molesta y le he cambiado algunas habilidades para poder sacar el próximo partido, pero no. También es por el tema de las armas, creo yo, porque el que no he podido llegar a farmear los elementos que hacían falta para darle la trascendencia a la opus. A lo menos a la primera trascendencia. Por ejemplo, a lo mejor tener una arma principal mejor que la de Xeno. Porque la de Xeno funciona muy bien por el tema de los flip y todo más, pero también la tenemos con Sahar, o sea, Lufio. Entonces puede que no sea tan importante en ese sentido. Entonces, esto es una build que ya veis, es muy fácil de poder montar cada uno. Yo creo que es una que podemos montar casi cualquier todo el mundo. Lo único sería el tema de tener aquí a Sanalfón en la parte de atrás para potenciar un poquito más las armas. Pero en general es más por la realidad de los personajes que por las armas. Ya veis, mi build no es nada del otro mundo. Sí, el Belzebú tenerlo ahí como sumo principal puede ser algo a considerar. Porque, al fin y al cabo, no deja de ser Belzebú. Y en el tema de las summons, pues tengo alguna summon que también ayuda un poquito a esta potencia que habéis visto. Por ejemplo, tenemos aquí a Belial, que aumenta un poquito el suplemental. Sobre todo el que vemos con Songe en el turno 1, que ya pega muchos autoataques. Esos autoataques, aunque individualmente sean inferiores a los que sean autoataques de Sahar, o de Vira, o del protagonista. Como tiene el Flurry, al final tiene mucho más daño y este lo potencia. Perdemos un poquito más de vida, pero no pasa nada porque la potencia de este es bastante buena. Y ya veis que podemos tirar el triple cero en turno 3, porque vamos a ir cargando esas plumas con el protagonista. Y esto, de pasiva, tiene también un incremento bastante interesante de ataque y de defensa. Entonces, esto va a ser más que nada, creo yo, para lo que queda de todo el evento. Tenemos aquí a Zeus por si acaso, también porque te pone un pequeño escudo. También proporciona aquí el unflip también él. Así que ya veis, va a perder cada vez más y más importancia el arma de seno. Tengo que ver a ver si con otras armas me sale mejor. O incluso poner aquí la opus de arma principal y el hacha de secundaria y ver lo que pasa. También, a lo mejor, de cara a nuevos enemigos, me convendría ir de luz con Mana Driver, quién sabe. Eso ya habrá que verlo con los nuevos enemigos, a ver cómo son. Y a ver si nos causan alguna dificultad, que por ahora no me lo parece. Y nada, esto sería todo lo que os tengo que mostrar del N95. He estado muy poco activo, ya lo podéis ver en el tema de honores, que hoy solo he conseguido 252 millones. Mi propósito hubiera sido alcanzar los 200 millones, a ver lo que puedo ahora, que acabo de llegar a casa de trabajar y estoy reventado. Pero a ver si puedo llegar aquí, aunque sea los 400 millones y quedarme contento del primer día de contienda. Vamos a perderlo drásticamente, porque, no sé, estos japoneses de esta crew son una bestia. Pero bueno, tienen a 21 activos en una crew completa, así que era de esperar. Estamos en tier A, así que la gente aquí no se va a contentar con hacer cuatro cositas. Son todos muy poderosos y lo estamos viendo ahora mismo. Eso sí, lo importante, en caso de que os pasara algo como esto, fijaros aquí en lo que pone el tier. Y ver cuáles son los requisitos que tenéis para conseguir las medallas, porque ganar en la guild war siendo tier B, proporciona menos que perder siendo tier A. Así que lo importante sería esto, alcanzar los 90 millones vosotros e intentar que vuestra party alcance los 3.000 millones. Aquí no lo va a pasar, porque hoy están un poquito... hay varios miembros que no han aportado mucho. Por ejemplo, yo sería uno de los que debería estar un poquito más arriba, normalmente quiero ser top 3, pero aquí se han emocionado un poquito los 3 primeros. Pero el resto, ya veis que decae bastante a partir de aquí. O sea, de aquí para abajo están trabajando un poquito a la hora de los honores. También era una causa perdida en la primera, en el primer enfrentamiento de guild wars. Hay muchos compromisos que tenemos todos de cara a esta guild wars. Son fechas un poco peculares para mí y para algunos de los que están en mi crew. Pero bueno, a ver si tenemos más enemigos interesantes. Y ya que estamos aquí, ya veis que he conseguido unas cuantas cajas. 24 de 50, así que vamos a abrirlas, a ver qué es lo que toca. A ver si tenemos algo buena de suerte. No. Me muestro ya un suerte. No, no lo he más tenido. Nada de absoluto más. A ver. Sí, a lo mejor han sido los pendientes y ya está. Porque esto, esto al fin y al cabo te lo puedes fabricar. Esto te lo fabricas con ánimas pequeñitas y ya está. Pero sí, a lo mejor siguen los pendientes sin tan pocos que sean tantos. Cuatro pendientes. Y debí cuatro cofres. Pero bueno, ya tenemos aquí unas cuantas más. Me han caído más espadas o armas o lo que sea de esto. Bueno, vamos a recogerlo. Eso es lo primero de todo. Tenemos esto de Arcarun. De las misiones de la gente farmeando automáticamente. Y sí, me ha caído una. Pero ¿qué me ha caído? La espada. O sea, de todo lo que puede caer. Arpa, el puño nuevo. Me ha caído la espada. Y el ratio de caída de esto es increíblemente malo. A ver, hay uno en mi crew que de repente le han caído tres el mismo día, el cabroncete. Y las tres que él quería, o sea, no sé. Yo si fuera él miraría tres veces la calle antes de cruzar. Pero sí. El ratio de estas armas es muy, pero que muy bajo. Esto es pensar de que está hecho para la gente como yo, que ya tenemos todos los Eternal. Que no tenemos mucho que hacer en el tema de la apertura de las cajas. Y esto también recompensa mucho las hiperrepeticiones que hacemos nosotros. Ya veis, yo no soy nada del otro mundo en el tema de puntuaciones. A ver, a nivel global, ¿dónde estoy yo ahora mismo? Guau, estoy en 107.000. O sea, ni siquiera estoy en los 90.000 primeros. Y ya veis, 1.500 batallas. Comparamos ahora con lo que habría que ser para 90.000. 414 millones. Estoy bastante lejos. Así que, está siendo muy competitiva esta Guild Wars. Al fin y al cabo, el Luz es un elemento de los dos más potentes que hay. Que son Luz y Oscuridad. Acaba de recibir una bestialidad de mejoras con el Uncap de Lucio. Con el que tenemos ahora a Sandalfon. Y hay muchas más cosas en general que potencian. Este elemento, encima, se beneficia de dos de las tres armas estas nuevas que habéis visto. Y son las de la Guild Wars anterior. El Arpa y la Espada. Así que, y bueno, y otra cosa también. Tenemos el enfrentamiento contra la Lumineria. Que también está dando las pistolas, las lanzas y la otra espadita esa que es una Katana. Que también está potenciando mucho a composiciones más avanzadas que la mía. Pero bueno, aquí sería todo lo que os tengo que comentar por hoy. Espero que os haya gustado. Y a ver si antes de irme a dormir os grabo el NM100. Y si no, pues sería más o menos esta misma hora. Pero que sepáis que me tenéis en la caja de descripción y en la caja de comentarios para aportar lo que queráis. Y si tenéis alguna duda, pues pasaros por el Discord. Que ahí constantemente están entrando cada vez nuevos jugadores para preguntar o para conocer un poquito en profundidad del juego. Y otros que directamente ya son monstruos y dicen, pues voy a entrar en una comunidad. Y entonces está adquiriendo bastante color el Discord. Pasaros por ahí. Eso sí, por favor, respetaros los canales. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora rápidamente a ver si farmeo algo y me voy a dormir que estoy rendido. Adiós.